Las claves de vida son la meditación, el estar sereno, el ver objetivamente cuáles son nuestras ideas, qué es lo que proyectamos, a dónde apunta ese proyecto y no apurarse de llegar a nuestra meta realmente al crear ese proyecto, porque el estado interno es fundamental. Si nosotros nos exaltamos, el proyecto queda a medio camino. Entonces, es recomendable la meditación. Reiki es una buena terapia, está muy expandida, está también reconocida mundialmente. También hay una técnica muy nueva que es ingresar a nuestro libro de vida, del bienestar. Registro Akashico, que Akashico es una palabra que nos conecta con nuestra esencia. Eso es fundamental, desde lo interno hacia lo externo. No podemos traer nada de lo externo hacia lo interno, porque está muy confundido todo. Entonces, todo lo que nos da un bienestar interior, por supuesto, va a ayudar para que ese proyecto llegue a su meta verdaderamente. Hay un inconsciente colectivo que sí hay que aceptarlo. Pero, muchas personas están en cierta forma enojadas, por así decirlo, y la confusión en ese enojo, en esas discordancias familiares que tienen cada uno, nos llevan a confundir nuestro propio estado. Si nosotros hacemos una meditación en silencio, solamente 10, 15 minutos al levantarnos. Sin mantras, puede ser sin ejercicio, solamente entrar a nuestro interior, a nuestra paz interior. Y desde allí vamos a observar nuestro día distinto. Creo que las técnicas son muy necesarias. La gente se está buscando por todas las informaciones que hay del nuevo tiempo. El nuevo tiempo, el 2012, desde el 2010, estamos trabajando internamente y al escuchar informaciones y todo, la gente lleva para que haya esas, buscar esas claves de estar mejor siempre, cada día. Y este es el nuevo tiempo, pero es el tiempo de cambio. Entonces, una persona que puede haber estado todo el tiempo en una oficina, trabajando, o ama de casa, presta atención, a ver, ¿qué es esto? Voy a estar mucho mejor. Y así comienza su camino, tal vez de meditación, de yoga, y va adquiriendo ese bienestar interno. Volver a nuestro interior es volver también a nuestros valores, a nuestros códigos, que tienen que partir desde nuestra casa, desde nuestro hogar. La familia es importante. Hay muchos jóvenes perdidos porque las familias se disgregaron. Entonces, una parte importante es saber dónde puedo aunar, dónde puedo sumar más amor a mi vida, más bienestar a mi vida. ¡Gracias!